Hola, soy Estefanía Caicedo y los estaré acompañando en los news de BoxMove.com. Si quieres aprender inglés con sello de calidad, consigue gratis tu membresía en English Forever Young comunicándote al 533-2213 o 533-2214. Iniciando con noticias del entretenimiento, este 18 de abril se unen dos íconos de nuestra cultura, Totó la Mompocina y Petrona Martínez, para traernos al escenario del teatro Jorge Eliezer Gaitán un verdadero encuentro de tambores y magia. Y Pebueno lanza su nuevo video Te hubiera sido antes, una canción de corte romántico con algunos arreglos modernos para darle altura al género popular. Carlos Vives y Marc Anthony anunciaron su gira conjunta por Estados Unidos, a la que han llamado Unido 2. Ambos intérpretes anuncian su emoción por volver a trabajar juntos. Conoces quienes son Paté de Foix, una banda mexicana que vendrá a Colombia en su gira promocional. Más información en nuestro portal boxmove.com. ¿Sabías que una buena alimentación te ayuda a aliviar la gripe? Conoce los 10 beneficios de una alimentación sana para aliviarla en nuestro portal boxmove.com en la sección Estilo de Vida. Y esta es una noticia para todos los cibernautas. Si quieres enviarnos tus videos, noticias o eventos, escríbenos a info.boxmove.com. Si deseas ampliación de todas estas noticias, visita nuestro portal boxmove.com o síguenos por nuestras redes sociales como Canal Box Move.